La verdad es que voy a ser un poquito repetitivo seguramente, pero agradezco la iniciativa que tuvo la Sociedad Argentina de Medicina Interna y en su filial Misiones para hacer integrativo este evento científico de capacitación. A todos nos contribuye, por cierto. Dentro de la terapéutica, de lo presentó Martín, está la decisión de administrar oxígeno, oxígeno suplementario, oxígeno terapia en el asma. Acá nos aparece un par de situaciones y cuestiones que en la primera parte, por ahí vendría un poquito de reflexión y hasta un poquito de por qué no pensar en las cosas que podemos mejorar, en los errores frecuentes que tenemos como equipo de salud incluso, en lo que es la administración de oxígeno. Entonces, en principio, incluso pueden diferir los médicos, incluso en la terapéutica, están mucho más a las actualizaciones. Nosotros, si bien tenemos una introducción en la farmacología, pero sabemos que todo medicamento tiene que tener algunas particularidades, algunas indicaciones, en las cuales necesita cumplir para ello estos requisitos para poder administrarse. Y acá hay una propuesta de un autor donde dice justamente lo que él estaba diciendo, que tiene que ser acuerdo a las necesidades, tiene que ser prescripto por un periodo de tiempo y claro que tiene un costo. Entonces, la primera pregunta que aparece es, ¿el oxígeno es o no es un fármaco? Cuando leemos todos, que habremos leído y habremos escuchado, el oxígeno es un fármaco. Ya hace muchísimo tiempo nos vienen diciendo, ¿no? Pero resulta que cuando uno ve en la práctica diaria, y nos pasa a todos, en todos los ámbitos de trabajo y los que trabajamos en muchos lugares sabemos esto, de que no lo consideramos como tal, ¿no? Y acá hay uno de los trabajos que ya tiene muchísimos años, de hecho, donde incluso presentan el uso del oxígeno en un paciente hospitalizado y hacen una comparativa de la prescripción del oxígeno con los antibióticos, ambos fármacos no, y lo que tenga que ver con la antibiótico-terapia se lo cumple, incluso creo que hablamos en términos de porcentaje, 98%, y lo que es la administración de oxígeno prácticamente no hay prescripción. Y esto estamos hablando de un trabajo con ya varios años, pero lo que nos lleva a pensar, esto creo que desde el año 2000, ese trabajo, y lo que nos lleva a pensar es que seguimos, después de 23 años, prácticamente en el mismo punto, ¿no? donde nos cuesta, por lo menos a nivel local, lo hablo y hasta con una cuota de experiencia, que esto sucede en los servicios. La prescripción del oxígeno, muy poca, muy poca lo hay, y la verdad que tendremos que empezar a concientizarnos sobre si es un fármaco, entonces, o no es un fármaco, y si debería estar prescripto, ¿no? Incluso esto no nos pasa solo a nosotros, ahí vemos que la sociedad británica de Tórax o Trásica, también hizo una auditoría en el año 2015, que presentan como una parte del informe en la guía para el manejo del oxígeno 2017, y también le pasa lo mismo en Reino Unido, donde obviamente un país mucho más desarrollado, y también aparecían justamente datos significativos, sumamente significativos para ellos, donde el oxígeno también estaba prescripto únicamente en 57% de los pacientes, donde dice que ninguna otra droga en el hospital cumple con esta informalidad, hasta si se puede llamar, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es una implementación de una política de prescripción de oxígeno, y lo interesante y lo importante de acá, más allá de todo lo que se pueda lograr o cambiar, e incluso hay unas propuestas de prescripciones, ¿no? Electrónicas, nosotros tenemos en nuestro hospital un sistema electrónico en el cual se podría implementar como esto, pero más allá de eso, lo que tenemos que saber todo el equipo de salud son dos cosas importantes, realmente es una cosa importante, que por ahí los que trabajamos, yo tuve la oportunidad de trabajar en neonatología, y esto sucede sobre todo por las consecuencias, parece la implicancia, y ahora vamos a ver unas falacias también en otro trabajo. Y lo más importante, uno de los más importantes, al menos lo más destacado, es poner un rango, porque lo presentó recién Martín, y hay una prescripción, hay una indicación, y hay un rango en el cual debemos de tener en cuenta todo el equipo de salud que va a controlar a este paciente y de mantener estos rangos, ¿no? Y miren lo que dice en la segunda parte, ¿no? Nosotros, incluso el personal de enfermería, tenemos que tener por un lado la capacitación necesaria, y por otro lado tenemos que tener conocimiento para poder regular este oxígeno, y sabemos que estamos en la misma meta que se propuso en la indicación, que es una indicación médica, ¿no? La de colocar oxígeno suplementario. Entonces, acá como le decía, esto fue también una... Si bien se recuperó de un congreso internacional de medicina respiratoria en el año 2002, y se hizo un artículo especial que fue publicado, lo que proponía este artículo de un destacado médico fisiatra en lo que era especialista en medicina respiratoria, en realidad no era fisiatra, proponía como tres hipótesis que después la sostuvo y la convirtió justamente en estos pensamientos o falacias que tenemos hasta mal interpretado, y hablo de todo el personal de salud en realidad, que estos tres puntos son fundamentales para pensar en el oxígeno suplementario como lo manejamos actualmente incluso en los servicios, ¿no? La exposición a oxígeno menor a 60% no tiene efecto adverso, eso es lo que suponemos, ¿no? Un individuo en riesgo de desarrollar hipoxemia arterial puede protegerse mediante la administración de oxígeno elevada, fío elevada, y la administración rutinaria de oxígeno suplementario es útil e inofensiva clínicamente. Hoy en día incluso se está haciendo más hincapié, y vamos a ver otros trabajos, donde hay adecuación o uso racional del oxígeno, no solo en el asma, que también es muy importante y también tenemos que establecer rangos, sino en el uso cotidiano hasta, ¿no? Esta es una publicación del año pasado, el 2022, donde también dentro de los cinco puntos que recomendaban, la recomendación más fuerte, que ahí desarrollan unos ítems, hablan del uso racional del oxígeno orientado a metas nuevamente, tiene que haber una prescripción, tiene que haber una meta, todos tenemos que saber que esa meta tiene que establecerse y tiene que cumplirse. Cuando vamos a hacer los controles, debemos de tener incluso en cuenta que ese sujeto, esta persona, este paciente, está con este objetivo, ¿no? Y para qué se le está administrando. Estandarización y seguimiento y ajuste, perdón, de dosis, y adecuación de los dispositivos. Eso habla de los tres de los cinco puntos en esta guía, ¿no? Antes y después de la introducción, auditoría de la prescripción de oxígeno, antes y después de la introducción de un cuadro de prescripción. Me pareció importante también este trabajo porque lo que hicieron es, en este trabajo, es incluso advertirle a los médicos antes y durante una capacitación que iban a ser auditados justamente con sus prescripciones. Después, cuando se le hace la auditoría, se dieron cuenta de que gran parte de los médicos, estos eran médicos jóvenes justamente, no prescribían el oxígeno como la forma adecuada como estamos presentando. Era uno de los errores más significativos que vieron. Ahí también ellos proponen, y posteriormente a eso nuevamente se brinda una capacitación y se propone con ciertas ayudas, si se quiere, algunas observaciones, cuándo elegir el diferente tipo de dispositivo y en qué ocasiones. Y los flujos, la fracción inspirada de oxígeno y demás. Este es un archivo presentado en la Sociedad Española de Neumonología, donde dos neumonólogos y un médico especialista en terapia intensiva, también hacen una propuesta del uso racional del oxígeno y fíjense que claro está de que en el desarrollo que venimos de la tecnología deberíamos de tener ya dispositivos que puedan incluso no solo regular automáticamente que es lo que se propone, sino también que tengamos la posibilidad de detectar la hiperoxemia, en lo cual están muy limitados los dispositivos que tenemos al alcance, por así decirlo, en todos los servicios, que son los oxímetros de pulso o mal llamados saturómetros portátiles, también no. Esta guía simplemente la muestro para ver qué parte del tratamiento en los diferentes tipos de presentaciones del asma, según los criterios que ya lo presentó Martín y eso no está en discusión para nada, simplemente aparece en toda la parte de la terapéutica del tratamiento el oxígeno, donde se debe respetar y se debe administrar de diferentes formas y acá habla de alto flujo, oxígeno-terapia de alto flujo, para mantener igual o superior al 92%, ¿no? Como ya lo presentó él. También hablan de justamente un rango entre 92 y 95%, fíjense que también me parece muy importante hablar del criterio de rango superior, no solo un límite inferior, sino un límite superior y que vamos a ver un poquito más adelante donde hay efectos adversos sobre esta hiperoxigenación en el paciente asmático también. Algunos de los factores que influyen, y ahí sí ya entrando en la administración de oxígeno, los de diferentes dispositivos, este es el programa de actualización de kinesiología, presentado en el 2019, si mal no recuerdo, y donde hablan sobre los cinco factores que influyen en la administración de oxígeno suplementario en dispositivos, por sobre todo de bajo flujo, o de rendimiento variable, también se lo llaman. Y me parece muy importante, por eso está resaltado, el flujo utilizado y el patrón ventilatorio del paciente, porque muchas veces sucede de que cuando vemos, ahora presento más adelante, vemos las tablas, y hablo mucho de mi disciplina también, las tablas, pensamos que estamos administrando o que estamos, sí, categorizando, administrando con un cierto flujo y manteniendo una cierta fracción inspirada de oxígeno, pero lo que no nos enseñan es que en realidad esto depende mucho también de estas condicionantes, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta entre este bajo flujo y alto flujo son el tipo de entrega que se realiza, ¿no? Esto simplemente es un recordatorio, pero recordar que justamente el bajo flujo está determinado por una parte de la porción y por sobre todo el pico flujo inspiratorio tiene mucho que ver, está completamente suplido por el dispositivo o parcialmente suplido, ¿no? Porque por más de que pongamos, y esto sucede mucho en los servicios, por más de que pongamos más de 15 litros incluso o más de lo que el dispositivo se puede, no le estamos entregando más, tienen ciertas limitaciones cada uno de los dispositivos y saber que tenemos que cambiar de ser necesario para lograr el objetivo que proponemos. Entonces el más fácil que se nos viene a la cabeza y yendo gradualmente es la canula nasal en principio, ¿no? Que es un dispositivo muy útil, económico, ahora vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene sobre otros tipos de dispositivos y al alcance de todos los servicios prácticamente, ¿no? Realmente es muy útil y vamos a ver muchas, muchas incluso ventajas como dije sobre otros dispositivos por sobre todo y hablando de un paciente asmático en un paciente que tiene justamente moderada gravedad de compromiso. Esto es lo que le decía y esto es lo que se presenta y fíjense ustedes que yo cuando estaba desarrollando la presentación uno cuando hace la búsqueda del dispositivo en las primeras cinco de los resultados ya nos aparece una revista española que no cambia en lo que es Argentina de cómo nosotros recuperamos este dato y nos muestra simplemente esta tabla donde justamente la relación de flujo y la FIO que en teoría estamos administrando, ¿no? Que esto no está mal pero esto tiene que cumplir ciertos criterios y condiciones el volumen minuto es muy importante sobre ese paciente para recibir y acá vemos justamente otra tabla que debería adjuntarse y deberíamos tener disponible saber que el volumen el flujo mantenido pero cómo cambia el volumen minuto del paciente va a cambiar significativamente la entrega de oxígeno, ¿no? Por un dispositivo como este de bajo flujo que es la cánula nasal. Entonces tenemos que tener en cuenta por sobre todo cuando hablamos de situaciones graves incluso estas consideraciones sobre el dispositivo y también tener en cuenta que la cánula nasal hasta 4 litros no produce incomodidad y después tendríamos que pensar también desde 1 o 0,5 a 4 litros es bien tolerado la cánula nasal de bajo flujo estamos hablando, ¿no? Acá justamente vemos un poquito la diferencia que también pusieron un catéter detrás de la úvula y midieron en algunos sujetos algunas pacientes cuánta era la fía entregada con la boca abierta con la boca cerrada y si se... porque esto a mí me resulta que incluso hay mucha mucha a ver como un hasta un prejuicio o un error o unas controversias de que si está respirando incluso por la boca y tiene una cánula nasal lo que decimos justamente y esto sucede mucho es cambiamos de dispositivo y vemos que hay trabajos incluso que se han hecho con la boca cerrada y con la boca abierta en la administración de oxígeno y vemos que incluso con la boca abierta tiene una administración de oxígeno superior a la boca cerrada hablando de cada uno de los dispositivos dispositivos de alto flujo y de bajo flujo y cada uno mostrando algunas diferencias entonces este es el segundo dispositivo que también se usa el dispositivo de máscara facial simple donde también nos permite una entrega importante de oxígeno pero lo que tiene este dispositivo por un lado tenemos que mantener flujos entre 5 y 10 litros y este trabajo está presentado en función de cómo varía lo que estudiaron justamente y midieron es si disminuían la cantidad de oxígeno administrado por debajo de 5 litros y cómo impactaba esto por sobre todo en el volumen tidal o volumen corriente y en el volumen minuto del paciente cada vez que bajaba más si bien no impactó en la PCO2 en este paciente no estamos hablando de un paciente asmático sino un paciente que requería oxígeno nada más cómo impactaba en el volumen minuto y en el volumen corriente acá vemos unas ventajas y desventajas claro que podemos ver que hay muchísimas de la cánula nasal sobre la máscara facial simple en las cuales por sobre todo la no reinhalación de dióxido de carbono es una de las principales ventajas que vamos a ver ya que esta patología vemos que justamente la hipercapnia es uno de los problemas que tenemos que controlar ¿no? la máscara de no reinhalación de oxígeno esta no está recomendada para la ni siquiera en situaciones de urgencia para el paciente asmático justamente está la consideración hipoxemia moderada o grave pero que no está en inminencia de falla respiratoria y es poco probable el uso en situaciones de emergencia a un paciente retenedor de dióxido de carbono y esto se debe a que acá vemos justamente el efecto Aldane o Aldan que algunos o la mayoría conocerán o reconocerán lo que hace justamente para el que no se no recuerda la hemoglobina tiene la capacidad de de asociarse o al oxígeno o al dióxido de carbono con mayor precisión ¿no? o con mayor fuerza y desplaza al otro o sea si yo le hiperoxigeno a un sujeto a una perdón porque me queda ahí depende de donde hablo digo paciente depende de donde hablo digo sujeto de cuidado esto pasa en la enfermería al paciente hipercámbico por sobre todo acá vemos las diferencias significativas porque lo que sucede es que cuando hiperoxigenamos al paciente desplaza el dióxido de carbono en el plasma y aumentando aún más como vemos acá los datos justamente del dióxido de carbono como aumenta aún más en estado de hipercámbico por eso es la necesidad de regular estos criterios que le había mencionado sobre incluso un límite superior en cada uno de los dispositivos la máscara Venturi parece ser incluso la más apropiada cuando hablamos de dispositivos de alto flujo y por sobre todo la máscara Venturi con baja FIO2 pero alto flujo claro está ya es un dispositivo de alto flujo entonces vemos acá que hay una tabla donde varios autores hicieron sus pruebas y acá vemos el aire ambiente en blanco en amarillo con un dispositivo simplemente al 24% con la máscara de Venturi a 24% y 28% entonces esos dos dispositivos de adaptadores serían suficientes para lograr los objetivos que tenemos como meta terapéutica miren como se incrementa significativamente en lo que es la presión parcial de oxígeno entonces lo que se recomienda justamente incluso en situaciones graves dispositivo de alto flujo pero bajo baja entrega de oxígeno como es la máscara Venturi la cánula nasal de alto flujo es otro dispositivo hay muy poca evidencia y en PubMed si ponemos incluso cánula nasal de alto flujo y ponemos en asma los únicos 5 resultados si no me equivoco aparecen son en niños y de los cuales son todos recientes y si bien hay personas que ya demuestran los estudios son muy chiquitos en los cuales ninguna de las guías recomienda actualmente fuertemente la utilización de oxígeno de alto flujo a pesar de que tiene algunas diferencias o algunas ventajas sobre otras enfermedades similares como es el EPOC en realidad el EPOC lo que más también está estudiado es en perdón acá pasa un poquito largo esto es ventilación no invasiva ya lo habló Martín de esto no quiero ser repetitivo simplemente tampoco hay recomendación fuerte sobre la utilización y ya lo mencionó él sobre algunas consideraciones que hay que tener si se decide utilizar este dispositivo el uso de ventilación no invasiva durante la exacerbación del asma se asocia con mejores resultados hay pocos trabajos que se animan a hacer estas recomendaciones pero las guías no recomiendan fuertemente la ventilación no invasiva por las dudas sí me quedé incluso cuando hacía el trabajo pensando y claro está que la máscara de no reinhalación la máscara la bolsa la máscara con reservorio perdón de no reinhalación es útil la bolsa válvula máscara también hay trabajos como este actuales que recomiendan en la hipoxemia pero no en la hipoxemia hipercáptica como es el caso del epoco del asma en el cual en el resto sí es necesario y utilizarlo en la emergencia sí es el dispositivo incluso de elección pero prontamente deberíamos de tener a disposición los oxímetros para trazarnos justamente los límites y poder utilizar correctamente el dispositivo y por sobre todo para evitar la hiperoxia que también tiene sus complicaciones y que son significativas algunas recomendaciones ya lo dijo Martín no quiero ser repetitivo pero me parece que es muy importante cuando se habla del asma hablar de la prevención hablar de que no llegue esta persona a la internación hablar del rol del enfermero en la prevención primaria que es sumamente importante donde hay un gran aporte que se puede hacer y de hecho que tenemos ambas especialidades en enfermería y en medicina para no llegar este sujeto o esta persona a la internación y a la exacerbación este 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 grupo lo que hace es un foro internacional que hace recomendaciones a nivel internacional lo que hace justamente está participativamente todas las sociedades o gran parte de las sociedades sociedades nacionales convergen en esta en esta en esta unión y lo que hacen justamente que se llama FIRST y lo que hace justamente esta es tratar de tener una sola voz así lo publican ellos incluso para las recomendaciones a nivel mundial más allá de las actividades y promociones que hace cada una a las sociedades a nivel local y la que me interesó rescatar es justamente el punto número 9 más allá de todas las actividades de prevención y promoción por sobre todo que se hablan y mucho y interesa mucho es la número 9 que es la de aumentar la educación y formación a los profesionales de la salud en lo que tenga que ver con las enfermedades respiratorias en todo el mundo nada más gracias muchas gracias Luis tenemos un espacio para preguntas ¿quieren preguntar o agregar algo? gracias bueno muy buenas las exposiciones referente a la primer pregunta que habías hecho doctor respecto a que levanten la mano quienes tienen espirometría en su consultorio bueno yo tenía antes mucho tiempo y hace mucho tiempo atrás tenía un espirómetro de campana que es muy interesante después le regalé a un amigo neumonólogo pero lo que yo quiero decir es que ¿por qué por qué no se tiene el espirómetro en el consultorio como uno debe tener un electro el electrocardiograma y la espirometría tiene que ser muy bien interpretada por el clínico yo no veo que todos los clínicos interpreten bien el electrocardiograma y la espirometría la espirometría el que hace medicina interna es algo de todos los días y tiene que manejarlo cualquier libro de medicina interna muestra las figuras de las distintas patologías del electrocardiograma y también de la espirometría o sea que es creo que es algo que tiene que tener el clínico o todo que se da de clínico y que atiende todas las patologías o sea el médico internista debe tener una espirometría más allá del tema económico el otro punto con respecto a la a la a la saturación y los equipos de oxígeno terapia bueno creo que el uno el no debe dar más oxígeno de lo que necesita el paciente esto se ve muchísimo en terapia intensiva es una pelea continua hacen altas fracciones inspiradas que me parece que a veces obviamente se necesita estamos hablando de distres o sea de Schum pero después el paciente se le saca un que estaba sido base y tienen 160 de PO2 140 una barbaridad yo luchaba siempre eso con que bájenle bájenle la 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 fracción inspirada pero los terapistas son muy reacios a eso son o sea les cuesta que lo hagamos bajar y bueno la fisiología recuerda que por la curva asociación de oxígeno con la hemoglobina tenés que tratar de tener por arriba de 60 la PO2 y tratar de conformarte con la menor PO2 ¿no es cierto? que el paciente necesite y el otro punto por ahí que es importante yo a veces a los médicos más jóvenes que estaban en la guardia les llamaba la atención que cuando llega un paciente con crisis de asma no solo miren la saturación y sacar el cálculo de la PO2 porque el paciente puede estar teniendo todavía una PO2 buena pero en base a estar hiperventilando en base a mantener el PSO2 de 28 30 entonces ese perdonen la expresión ese está jodido hay que mirarlo de cerca no digo que le des oxígeno porque tiene a lo mejor 70 ¿no? o 65 pero hay que mirarlo de cerca porque ese paciente está manteniendo el oxígeno en base a una gran hiperventilación y lo otro que todos sabemos bueno después uno dice ah está subiendo ahora la PSO2 está mejorando está empeorando se está agotando ¿no? creo que ese dato clínico es importante sobre todo para los que están en la sala de emergencia sí antes que nada era el tema del espirómetro no en consultorio sino yo estuve en algunos hospitales que tenían servicio de no monología y la verdad que el servicio de espirometría es un servicio para el paciente controlo para el paciente diagnóstico y no tanto para la toma de decisión en sala o para la toma de decisión en emergencia tuve la suerte de rotar en el Ferrer donde es un hospital monovalente y ellos tienen espirómetros en la emergencia y toman decisiones con la espirometría con el VEPSU1 en la emergencia en la sala en todos lados la versión económica de eso es el pico flujo que sí lo podemos tener todos y que sin embargo aún así no lo usamos y estoy seguro que la toma de decisión que no es solo por el pico flujo no es solo por el nivel de obstrucción pero suma criterios estoy seguro que no lo hacemos y a mí me tocó personalmente vivirlo digamos en eso lo otro es que la toma de decisión no es solo por la obstrucción y en un montón de lugares no disponemos de pico flujo no disponemos de espirometría y me parece que sí la semiología el evaluarla al paciente el ver al paciente la saturación es solo un punto tarda en caer en el paciente asmático con crisis asmática muchas veces nosotros vemos al paciente con uso de músculo accesorio y nosotros tenemos que pensar en cuánto esfuerzo está implicando esa mantención de la saturación en el paciente en esos músculos que en cualquier momento dejan de responder digamos pero las guías le restan un poquitito importancia por eso le decía que estas guías tenemos que agarrarlas con pinza porque no están hechas para nuestro ambiente no están desarrolladas para nuestra situación económica o nuestra situación de medicina sobre todo para el personal que le toca ir al CAPS o que le toca tener un consultorio en un pueblito muy lejos digamos y no en un hospital central me parece que evaluar la frecuencia cardíaca evaluar la semilogía cómo está el paciente si tiene un hablar fluido o no si tiene el uso de músculo accesorio nos ayuda mucho en esa situación de intentar acomodarnos qué tan severa es la crisis y a partir de ahí tomar decisiones digamos pero la espirometría digamos era claro la espirometría en el consultorio sé que es difícil pero inclusive en hospitales centrales que tienen servicios no monologiales la espirometría no está a disposición para un paciente claro el pico es mucho más barato como decís pero no se consigue no se consigue porque el paciente lo va a comprar si le decimos por ejemplo en hipertensión le decimos que se compren los tensiómetros digitales y validado inclusive los pacientes hipertensos hacen el sacrificio y se compran y podemos hacer el control domiciliario pero yo he buscado después en todo el tiempo yo tenía dos flujos picos se me fundieron y después no encontraba no lo traía la guía tanto de española como la americana están concentrados que el paciente puede tener un flujo pico en la casa y automonitorero digamos cosa que es muy difícil por eso presentaba la parte clínica de todo esto a la hora de la zona muy bien ¿alguna pregunta más? tengo una pregunta para el licenciado Lejo Iris con respecto al tema del uso de estos artefactos para la administración de oxígeno terapia me han llevado al área de terapia intensiva muchas veces como bien dijo no son utilizados de manera correcta y quisiera saber cuál es la mejor recomendación para abordando para el área de la enfermería para que se protocolice la forma más efectiva de administrarle oxígeno terapia a esta clase de pacientes sin llevar una hiperoxemia bueno yo creo que que una de las cosas por ahí que quise destacar en el desarrollo de la presentación fue por un lado la capacitación que sinceramente nos falta nos falta no sé si solo nuestra disciplina pero falta saber que estos objetivos deben ser establecidos la prescripción ustedes fíjense y esto pasa incluso en el diario probablemente vamos a hacer solo en situaciones de urgencia una prescripción de un fármaco que no sea el oxígeno pero el oxígeno incluso tomamos la la iniciativa hasta bien o mal de administrar oxígeno entonces me parece que pasa por ese lado también comprender un poquito capacitarnos un poquito más y saber por otro lado los efectos incluso hay estudios que no quise mostrar acá porque ya me iba para otro tema donde se evidenció como única variable o como variable independiente la hiperoxemia en la morbid mortalidad de pacientes por sobre todo en terapia intensiva se había estudiado entonces me parece importante empezar por la capacitación comprender que el oxígeno justamente no es un gas inocuo y después trabajar trabajar en equipo hablar con los médicos también llegar a consensos donde los objetivos tenemos que saber todos por ejemplo el objetivo tiene que ser preciso y tienen que saber todos hablaba hace no mucho con una persona donde me decía el oxígeno está en función de la patología de las necesidades y ahí es donde viene la subjetividad si yo enfermero creo de que justamente esta decisión tiene que ver con muchas subjetividades lo más probable es que esa subjetividad incluso me lleve a mí a entender que está saturando 100% y con flujos altos esté bien también para mí pero me parece que pasa por empezar a trabajar como estamos haciendo un evento de capacitación y después distribuir esta información entre todos para que empecemos a trabajar de la misma forma ¿qué tal? si yo tuviese que sugerir al respecto algo especialmente habiendo pasado dos cosas la incorporación de herramientas muy simples para saturar un paciente que no existía en hace pocos años y la experiencia de COVID que creo que a todos nos modificó ¿no es cierto? es claro que ver un paciente con un oxígeno generalmente tiene dos condiciones o está disneico y o está hipoxémico ¿sí? lo cual no quiere decir que una cosa determine necesariamente otra pero el paciente cuando está colgado con un oxígeno es porque está disneico y hay algo que dice que el paciente está hipoxémico entonces ahí viene el punto de la dosificación que plantea tenemos muy buena la presentación porque nosotros tenemos que ir escalonando las herramientas que nos permiten subir la oferta de oxígeno entonces por suerte podemos medirlo con el saturómetro entendiendo ¿sí? que de 90 de saturación para abajo el contenido arterial de oxígeno puede bajar brutalmente porque está en una curva muy delicada de la curva de oxigomoglobina por eso se combina que eso es insuficiencia respiratoria es un punto cauteloso de que si baja un poquito más el contenido de oxígeno en la sangre va a ser muy bajo y la disponibilidad de oxígeno va a ser muy baja entonces para abajo está claro muchas veces queremos salir de la insuficiencia respiratoria de la cual generalmente tenemos dos datos además de todo lo clínico tenemos una saturación y capaz que tenemos gas en sangre con un PO2 algo bajo segundo bueno hay que administrar y entonces decir ¿qué dosis le doy? bueno con la facilidad de tener una saturación la dosis podemos fijarla a donde queremos llegar entendiendo y ahora vamos a otra parte que arriba en la curva más de 98 en 90 ¿qué va a pasar? el paciente va a tener 150, 200 o 400 de PO2 eso mejora el contenido arterial de oxígeno oxígeno no lo que va a haber es oxígeno disuelto y el oxígeno disuelto no participa de la hematosis a un paciente que le tenés 400 de PO2 no está mejor oxigenado digo esto porque son falacias que uno las mira y uno se confunde y uno cree que con 200 de PO2 no sé le estamos diciendo que cuando sube la saturación más de 99 la curva se hace así entonces ya la sangre que es la única que puede intercambiar el oxígeno con los tejidos no puede caer más oxígeno entonces oxígeno se llama oxígeno el pedo ¿de acuerdo? entonces en ese punto y riesgoso de lo menos grave es para la retina para la córnea son queratitis por oxígeno y las otras graves entonces ahora viene la otra recomendación definimos un objetivo y el objetivo dice vamos a sacar la insuficiencia respiratoria pero ahora viene el paciente ¿tengo restricción para darle oxígeno? ¿tengo que tener un cuidado o no tengo que tener cuidado? ya está claro que subirlo a los 99 y 28 no mejora pero hay riesgo y sí hay pacientes que tengo que tener el cuidado no llegar muy alto ¿por qué? porque si es un EPOC y tiene la dependencia de oxigenación para respirar y tiene la dependencia de pH esos pacientes a veces le sacamos la hipoxemia que lo estimula para respirar y hacen la insuficiencia respiratoria definitiva y se muere ¿sí? entonces por lo tanto viene otra recomendación no solamente tenemos que decir hace falta oxígeno hemos puesto la dosis por encima de la cual queremos que se mejore hemos puesto una dosis por encima de donde no necesitamos subir y ahora aparece como defino y ahí aparecen los límites de la saturación nosotros al sacar saturación no sabemos cómo está la CO2 entonces siempre tener en cuenta que la saturación tiene que resolverse también con una combinación con la sangre arterial de oxígeno digamos en un criterio para saber que nosotros no estamos especialmente pacientes de riesgo pacientes de riesgo es el paciente que de pronto tiene una condición de retenedor de CO2 mire esta semana me pasó con el presidente una señora que había sido una hiperobesa que ingresa por un problema pero por el cual empieza esta insuficiencia cardíaca empieza con oxígeno y la señora era una insuficiencia cardíaca que dormía sentada pero tenía apnea de sueño la familia contaba cómo despertaba bruscamente sentada con una hiperobesa lo cual ponía en la perspectiva de algo que no estaba muy a la vista que era un pickwick que era una persona muy potencialmente retenedora de CO2 entonces el residente de José Octavo yo vi dos veces por semana el lugar y empieza ponemos una pizarra vamos a poner y empezó de 39 de CO2 de 35 39 42 47 53 de CO2 y siempre la PO2 era 120 130 ahí vieron una toxicidad de oxígeno entonces cerrando indicación del oxígeno en la que ustedes clínicamente entiendan el objetivo terapéutico llegar por lo menos a una situación de saturación la recomendación es sacar gases en sangre periódicamente para que no ensartarnos el límite no pasar de 98 a 99 porque vamos a estar dándole hiperoxia no necesaria los pacientes ventilados en terapia ustedes lo ven a veces que tienen 300 y 400 de CO2 entonces yo creo que después las herramientas uno trata de llegar a objetivos yo con la cámara nasal no lo llegué le paso una máscara le aumento la fracción inspirada de la máscara 22 24 28 35 40 no llegué al objetivo empiezo a buscar estrategias para llegar a más alto flujo hasta 15 litros y si de pronto esto no llega al objetivo porque el paciente está distresado tiene un COVID severo la caja las cánulas de alto flujo 60 litros de oxígeno consumen por minuto es una barbaridad pero bueno al paciente que lo necesita le evita finalmente algunos de ellos el respirador así fue con el con el COVID ¿no es cierto? este es el esquimita sencillito que a mí pasaron muchos años sigo utilizándole que creo que más o menos sirve no sé si estamos de acuerdo sí lo mismo pasa con la PAFI que utilizan mucho los terapistas la PAFI no te da idea de cómo está la ventilación de qué pasa con la PSO2 es lo mismo por eso cuando uno saca la sangre debe tener el bióxido de carbono y debe sacar la presión alveolar y debe sacar el gradiente alveolar arterial o el cociente que te da mejor idea que el A sobre A entonces vos sabes 0.90 el normal porque hay un fisiológico y bueno y de ahí vos vas evaluando porque además la PAFI y la saturación puede ser engañoso vos decís ah le puse oxígeno y está mejor mirá está mejor la PAFI está mejor la saturación entonces está mejor el paciente subió porque le diste oxígeno pero el proceso puede estar empeorando si vos le haces el gradiente alveolar arterial o el cociente A sobre A o sea presión arterial de oxígeno sobre presión alveolar de oxígeno puede ser que vos le subiste la PO2 pero sin embargo el gradiente que antes estaba 0.60 bajó a 0.50 el proceso la neumonía el edema está empeorando o sea que yo creo que no se no se puede reemplazar la saturación y la PAFI por la medida cada tanto como dijo él de los gases en sangre ¿no? de la PSO2 bueno creo que estamos muchísimas gracias Martín y licenciado muy linda la charla aplausos 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 aplausos